Martes 11, estamos abriendo las puertas del comedor Virgen de Fátima a toda la población de Tocache. Tenemos previsto la preparación de 150 platos, porque mañana recién vamos a empezar. Va a ser solamente exclusivo para llevar nades para que vengan a consumir acá. Tienen que traer sus tapas, requisito número uno. Y también tenemos que mantener la distancia, el uso correcto de la mascarilla. Y al ingresar se va a hacer el lavado de manos correcto y van a ingresar, como te digo, manteniendo la distancia. Nosotros hemos estado atendiendo personas vulnerables en los que ellos tenemos adultos mayores que viven solos, personas con discapacidad y también niños que están con anemia, que son de muy bajos recursos económicos, en el cual el personal de serenazgo recoge sus tapas y también les lleva a dejar también a sus casitas, porque ellos no se pueden a veces trasladar, ni mucho menos a nuestros adultos mayores. Cumplir con el protocolo que se quiere, mantener la distancia, el uso correcto de la mascarilla. Y al ingresar por prevención siempre hay que practicar el lavado de manos correctamente para poder ingresar. Y lo principal, traer sus tapas y paciencia. Yo sé que a veces muchas personas, porque anteriormente lo estaban haciendo, vienen apurados, quieren que los atiendan, pero ahora sí vamos a tener mucha paciencia. Nos va a costar porque hay que autoeducarnos unos días hasta que se acostumbren, porque es por el bien de todos, para evitar esta pandemia, bueno, que ya se ha propagado, sí, pero las personas de repente que no todavía, no han enfermado, se puedan todavía prevenir. Y por eso es que estamos tomando todas estas precauciones para el día de mañana, ya que el personal, mis compañeros también están ya ultimando los detalles para el día de mañana. Y solamente pedirles por favor que nos entiendan y que tengan mucha paciencia.